¿Qué es el AdBlue? El AdBlue es un aditivo compuesto por una disolución de urea, una sustancia orgánica e incolora al 32,5%, que reduce drácticamente o elimina por completo la contaminación. Funciona a través de una inyección que lo mezcla con los gases contaminantes que salen por el escape antes de que entren en contacto con el aire. ¡Hey! ¿Qué tal mis queridos amigos del canal Camp Balance 3? ¿Cómo estáis? Vuestro amigo Álvaro, ¿qué tal estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis todos? A ver... Sí, veo que estáis todos. Bueno, pues sentaros y poneros cómodos y disfrutar de este pequeño vídeo que os traigo hoy. Veréis, por aquí veis mi Citroën Berlingo, los que la conocéis. Os acordáis de ella, ¿verdad? Bueno, va a hacer un año que la tengo y me ha saltado el testigo de que necesita AdBlue. Tiene apenas 4.200 kilómetros. Sí, diréis muchos. Bueno, en un año 4.200 kilómetros, ¿qué pocos kilómetros le has hecho? ¿Sí? ¿Qué le vamos a hacer? Le he hecho pocos kilómetros, pero bueno. El caso es que voy a llevarla a la gasolinera para echarle AdBlue. Es la primera vez que lo hago. Yo pensaba que me iba a durar más el AdBlue, pero me ha saltado el testigo, como os digo, de que ya necesita. Así que vamos a la gasolinera y vamos a ver cómo se echa el AdBlue a este coche y cuánto cuesta. ¿Vale? ¿Me acompañáis? ¡Vamos! 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 Bueno, pues aquí vemos nuestra Citroën Berlingo y vamos a echarle AdBlue, que ya le toca. ¡Ay, AdBlue! Bueno, vamos a llenarlo de AdBlue. Abrimos, quitamos el tamponcito, cogemos la manguerita y vamos a ver cuántos litros caben. A ver. Atrizamos de esta y ahí está. El litro está a 95 céntimos. Ahí. Vamos a ver cuántos litros le caben de AdBlue a nuestra Citroën Berlingo. A ver. Ahí. Ya ha saltado. Ya ha saltado. Así que... ¡Oh! Ya. Pues le han entrado. Ahí. ¿Veis? Le han entrado 13 euros y 13 litros. Ponemos el tamponcito. Ahí. Giramos y vamos a apagar. Bueno, mirad. Quiero enseñaros una cosa porque acabo de descubrir algo que, bueno, no es que haya descubierto la rueda, ¿no? Pero... Yo no soy de trastear mucho y veréis. Aquí... Aquí, en estos... En estos botoncitos que son... Que es para ajustar el brillo y todo esto. Pues mirad, ¿veis? Sale aquí esta llavecita. Y entonces, si pulsamos aquí... Y nos dice... Que el mantenimiento deberá ser en 25.740 kilómetros o cinco semanas. Y que tienes... Para una autonomía de 2.400 kilómetros con el AdBlue. Y que no tiene ningún fallo. Veréis. Voy a darle otra vez. Mantenimiento en cinco semanas. Y el AdBlue, que es lo que hemos... Que es lo que estamos haciendo en este vídeo. Pues mirad, tiene para 2.400 kilómetros. No... No acabo de entenderlo porque... Vamos a ver. A ver si se quita esto, ¿veis? El coche tiene 4.255 kilómetros. Que ha sido cuando me ha pedido el AdBlue. Y le han entrado 13 litros. Con lo cual... O sea, cuando yo compré el coche... Que a mí me dijeron que tendría como para 20.000 kilómetros o algo así. Creo recordar. Pues... No ha tenido nada más que para 4.000. O sea, lo cual significa que no te lo dan lleno. Vale, no pasa nada. Os perdono. Pero... Lo primero. ¿Por qué dicen que te va a durar el depósito tantos kilómetros? Eso para empezar. Y luego... Ahora, ¿por qué? Cuando damos aquí te dice que con lo que yo he llenado te da para 2.400 kilómetros. No lo entiendo. Si alguien me lo puede explicar... Un abrazo.